La esperanza de amor En tus manos estarán Y dar lo honesto Lleno de vida y salud Pues a ellos esta que te entregaremos Nuestro ejemplo de herencia No hay triunfo más bello que ese Que ver tu hijo en el camino recto No hay triunfo que contenga más amor Que estar satisfecho Pues tu vida la vendiste Y cosechas el fruto Que sembraste el amor Tienes la oportunidad y el privilegio De poder dar vida a un ser Es tiempo de pensar en el futuro Su destino puede desviar Pues a ellos esta que te entregaremos Nuestro ejemplo de herencia No hay triunfo más bello que ese Que ver tu hijo en el camino recto No hay triunfo que contenga más amor Que estar satisfecho Pues tu vida la vendiste Y cosechas el fruto Y sembraste el amor Y sembraste el amor Y sembraste el amor Y sembraste el amor que ve tu hijo en el camino recto. No hay triunfo que comienda más amor, que descanza de sus pechos, donde su vida la rendiste, y cosechas el luto que se enganza de vos. No hay triunfo que comienda más amor, que de tu hijo en el camino recto. No hay triunfo que comienda más amor, que descanza de sus pechos, que descanza de sus pechos, que descanza de sus pechos, y cosechas el luto que se enganza de vos. Que descanza de vos. Que descanza de vos. signos 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 dignos y dignos que podríamos ese legal de que según nosotros amamos al Señor nuestros hijos también lo amen y les sirva en amor Señor bendigo aleluya primera querido Señor yo bendigo a mi esposa y a ella preciosa palabra en esta tarde para el pueblo del Señor. Amén. Palabra tocante, Palabra viva, Palabra de Dios. Amén. Hola, que llegamos a rendido alma sobre este mensaje que le trae de esta tarde. Amén, madre, tu trabajo no se ha acabado. Sigue confiando en Dios. ¿Sabes? Hoy tenemos otros hijos en nuestro hogar y a veces se desenguacan muchas vueltas que mucha tormenta nos dan. ¿Cuántas manos dicen eso? Tómate la mano, por favor. Que mucha tormenta. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hoy los tenemos y ya mañana no los tenemos. Mi hogar hoy no hay muchachos. Mi hogar está vacío. Y a veces yo quisiera tener mis hijos en mi casa. Anhelaba, anhelo tener mis hijos en mi casa. Cuando vienen a mi casa para mí es una alegría tenerlos. Aunque me traen los vientos y lo que es un revolú. Pero me alegra tener mis hijos. Porque son algo especial, mi hermano. Aunque me dieron muchas tormentas, pasamos por muchos momentos difíciles con ellos. Pero sin embargo, al fin y al cabo vimos el resultado de ellos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo me recuerdo cuando estábamos pillándolos. Cuando estábamos los tres primeros que nacieron. Y estaban ya, ellos tenían casi seis años. Las niñas. Y estos muchachos venían, nosotros estábamos durmiendo, yo estaba durmiendo en mi cama. Y ellos venían y se les tiraban encima. Y ahí comenzaban a jugar. Y dedicamos ese tiempo, Gloria a Jesús, en jugar con ellos los sábados, que estaban libres de la escuela. Dedicamos tiempo ahí. Y ¿sabe qué, mi amado? Siguió ese riesgo, Gloria a Jesús, cuando vino Ebeck, de igual forma. Y comenzamos a jugar y a luchar en la cama, como si fuera mucha vida. Y ¿sabe qué? Mira, un día, Gloria a Jesús, me recuerdo. Cuando mi hijo salió de mi casa, especialmente él, salió, se casó. Y vino a visitarnos. Yo estaba en mi cama. Lo menos que yo esperaba, que ese muchacho, que yo se me quedara encima, como lo hacía cuando estaban niños. Y se me tiró encima a mi amado y por poco me mata. Porque ella estaba acá, Gloria a Jesús. Amén. Pero se acordó. Se acordó de cuando, cuando eran niños. Ellos venían a jugar conmigo de esa forma. Y yo doy gracias a Dios, mis amados. Porque yo sé que los hijos, lo que usted les enseña, nunca se lo olviden. Lo que ellos practican con usted, nunca se lo olvidan. Instruye al niño en su carrera. Y cuando llegue a que grande, tú vas a ver la cosecha. Infártale amor a tus hijos. Denle amor. Y su hijo va a recibir amor. Y cuando llegue grande, ellos le van a impartir amor a otros. Respetan a otros, porque ellos ven el respeto que nosotros le dimos a ellos. Gloria al Señor. Ame a sus hijos. Amenos. Echen los brazos. Por más travieso que sea, echen los brazos. Dígale, hijo, te amo. Aunque eres travieso, pero te amo. Porque eres mi hijo. Está en mi corazón. Gloria a Jesús. Y usted va a ver el resultado de sus hijos. El cambio de sus hijos. Amén. Dios bendiga a las madres. Y Dios bendiga a los hijos. Y permita, Dios sabe, mi amado, hoy en día Hollywood ha cubierto a... Mire, Hollywood desde California ha cubierto al mundo entero. O bien se ha influenciado al mundo entero. Y vosotros a veces los hijos son influenciados, tal vez. Pero no es usted Hollywood que lo está influenciando. Reprenda al Hollywood de su casa. Gloria a Jesús. Métale a Cristo. Métale a Cristo en su casa. Instruye al niño en la palabra. Decía el mensaje claramente. Instruye al niño en su palabra. Odisele instruyó a Timoteo. Y ¿sabe qué? Había separación en el hogar. Había separación. ¿Sabe por qué? Porque el papá de Timoteo era griegue. Y la mamá de Timoteo era judía. Así que había separación. Habían diferentes enseñanzas. Sin embargo, la mamá se preocupó porque Timoteo recibió la verdadera enseñanza. La palabra de Dios. Ella se preocupó. Madre, ¿te preocupa tú por tus hijos? Porque reciban la enseñanza de la palabra de Dios. Y si tú llegas en la palabra. Y tú vas a ver el resultado. Amén. De tus hijos. En ellos. Aleluya. Dios bendiga esta palabra. Tengo Dios en esta tarde. Que Dios la haga reclamecer en nuestros corazones. Y que Dios nos dé la fuerza. Y Dios nos dé la seguridad. Para seguir adelante. Dedicando nuestros hijos a Dios. Impartiendo la palabra. Que este mensaje que va a no salga de su mente quede grabado en su corazón. Para que usted pueda tener soporte del cielo. Pídale hasta día a Dios. Pídale la ayuda a Dios. Si usted no puede, mi Señor, ayúdame. Porque con la ayuda tuya yo voy a vencer. Voy a triunfar. Voy a corregir mi niño. Voy a dedicarlo a ti con la ayuda tuya. Espповísimawel. Viva. Gracias.